¿Qué es el Dr. Guillermo Chávez Mesa, decano de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Vida de Universidad Da Vinci de Guatemala? A la comunidad davinchana, ante la amenaza de la llegada del coronavirus COVID-19, deseo transmitir información técnica profesional a tomar en cuenta en el momento que se determine que existen casos comprobados de COVID-19 en el país. Esta enfermedad de origen viral se transmite persona a persona por medio de las secreciones de boca y nariz. Y en algunos casos al poner en contacto las manos con superficies contaminadas por algunos pacientes que le han depositado ahí virus recientemente. Muchos casos pueden cursar asintomáticos, es decir, las personas ya han adquirido el virus pero no presentan síntomas o los presentan muy levemente. Sin embargo, hay que considerar que estas personas siempre tienen la posibilidad de transmitir el virus a otras personas. Dentro de las personas que cursan con la enfermedad y presentan síntomas, cerca del 80% cursan con una gripe de leve a moderada que puede ser atendida en sus casas. El 15% presenta dificultad respiratoria y síntomas graves. Y solo el 5% está en un estado crítico debido regularmente a que padecen otra clase de enfermedades crónicas, además del proceso viral y además son personas que regularmente tienen más de 60 años. De manera que las personas que cursan con la enfermedad viral considerada de leve a moderada deben permanecer en sus casas con los cuidados propios de una enfermedad viral respiratoria tomando abundantes líquidos antigripales y analgésicos antipiréticos. Las personas que cursan con una enfermedad grave, con dificultad respiratoria o neumonía diagnosticada deben ir a un hospital a buscar ayuda con los primeros síntomas de dificultad respiratoria que presenten. Las personas de la tercera edad y las personas que ya padecen enfermedades cardíacas, respiratorias crónicas, diabetes, cáncer, VIH y otras enfermedades que comprometan su inmunidad deben permanecer preventivamente aisladas de cualquier otra persona que padezca cualquier tipo de enfermedad respiratoria por leve que ésta sea para evitar su contagio. Si alguna persona de este tercer grupo descrito presenta síntomas de infección respiratoria y ha estado en contacto con grupos de personas en donde se sospecha pudieran haberse contagiado del COVID-19 deben ser llevadas a un hospital para su diagnóstico o tratamiento y si es necesario su aislamiento. ¿Cómo se comportan este grupo de personas ante la infección del COVID-19? El primer grupo, casi en su totalidad, van a curar solos. Serán muy pocos los que se compliquen y necesiten tratamiento hospitalario. Prácticamente ninguno de ellos morirá por esta causa. El segundo grupo que se presenta enfermedad grave, los que tienen la infección respiratoria, una neumonía diagnosticada, ellos necesitan tratamiento hospitalario. Algunos de ellos pueden evolucionar y fallecer. En los grupos que presentan la enfermedad crítica con enfermedades sobreagregadas, necesitan tratamiento especializado hospitalario y entre ellos se encuentra el mayor número de fallecimientos. Quiero comentarles que el porcentaje de fallecimiento en la totalidad de casos en todo el mundo está cercano al 3.5%. Es muy baja en relación con los casos diagnosticados de COVID-19. Gracias por ver el video.